Música Vengo de la provincia de Jujuy, vivo en Abrapapa que está a 220 kilómetros de la capital, digamos, Jujuy. Estamos en plena punajujeña y vengo invitada para este tercer foro porque en realidad estoy invitada a contar sobre todo la experiencia que llevamos tantos años trabajando en la Guarmi y visitar a las comunidades aborígenes. Me ha parecido importante saber que hoy están tocando temas muy importantes sobre las comunidades aborígenes y que todavía no tenemos consultas en los pueblos realmente. ¿Qué pensamos de la reforma? ¿Son derechos adquiridos? Son tantas cosas, digamos, en realidad que me parece importante que no solo haber compartido con ellos hoy, sino saber que también están preocupados. Y a nivel nacional las comunidades aborígenes tenemos muchos problemas no resueltos, derechos no reconocidos todavía como para de nuevo cambiar la constitución. Eso me parece muy importante que conversarlo entre todos porque todavía no se han hecho las consultas respectivas. En el tema de las comunidades aborígenes, el tema tierra, territorio, recursos naturales y sobre todo hoy estamos centrados en la capacitación de los jóvenes, las comunidades, los líderes, los tesoreros de cada comunidad. Y como programa general de la Guarmi lo que me preocupa es que más allá de haber cumplido o haber sido cumpliendo con algunos objetivos, aún todavía nos falta generar realmente fuentes de trabajo estables para muchas más comunidades. Se han hecho, se han hecho en pequeña escala, la experiencia ha sido muy buena, pero debemos, ¿cómo decirte?, ampliar estos proyectos para muchas más familias. Hablando de trabajo, hablando de derechos, los que estamos reclamando, mi experiencia personal ha sido que nosotros, después de haber tenido un juicio con la provincia de Jujuy, y haber tenido una sentencia favorable, yo creo que es única en la República Argentina, o por lo menos era hasta el 2007, la devolución de nuestros territorios y el reconocimiento de otros derechos, como la participación en la decisión y los bienes, digamos, de los recursos de las comunidades, ahí ha sido un golpe muy fuerte, yo creo que ha sido un quiebre para nosotros y todas las comunidades saber, como digo yo, que algunos van a caballo y nosotros seguíamos a pie. Eso nos ha dado como un quiebre para preguntarnos a ver en qué lugar estábamos nosotros, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que no teníamos profesionales que quisieran defendernos de verdad, no teníamos profesionales para que de alguna manera llevaran este sistema que estamos creando, los jóvenes no estaban capacitados, tenemos, yo tengo séptimo grado y la mayoría de los jóvenes tienen, logran llegar al secundario, pero no teníamos la posibilidad de estudiar, de mandar a estudiar a nuestros hijos, los tenemos que mandar a Jujuy, Tucumán o Córdoba, y la mayoría de ellos cuando se va no vuelve. Entonces, la decisión ha sido hacer, ya en la Asamblea del 2007 se aprueba la creación de una universidad, y la verdad que después de buscar mucho tiempo y conversar con algunas empresas, con algunos, no sé, personas importantes como la Sole, Facundo Arana, Lanati, Pastoruti, creo que han sido los primeros que han, a ver, han hecho los trámites más importantes, digamos, para que se cree la universidad, y nos ayudó Manuel Lozano, y jóvenes que hemos ido consiguiendo, que de alguna manera les interesó el proyecto, les interesó la idea, y haber armado la universidad y tener chicos estudiando abogacía, contadores, administración de empresas, están ahora, y además agraria, a ver, creo que es como un puntapié para ver qué otras carreras más llevar a la puna, pero esas han sido, después de mucha discusión, como las fundamentales para ir atacando los temas más importantes que teníamos, ¿no?, en este momento. ¡Gracias!